Arrancamos con la temporada, hoy ya terminamos el primer circuito que a la mañana va al City de 10 a 12 con algunos turistas que vienen a visitar a sus familiares y algunos residentes nuevos que están hace un año y algunos locales, así que muy contentos de comenzar la temporada, tratando siempre de ofrecer, de seguir la sensibilización turística y de ver qué cosas están sucediendo en la ciudad. Las caras nuevas, los edificios antiguos conviven en este paisaje urbano que parece que no pasará nada en nuestra cotidianidad, pero que si nos detenemos un poquito nos sorprende. Tenemos varios circuitos, los lunes a la mañana, como había dicho antes, tenemos el City Tour de 10 a 12 en la zona céntrica y el lunes de 14 a 17, kilómetro 5, un circuito ferroviario para observar algunos edificios y parte de la historia de lo que fue el ferrocarril en Comodoro Rivadavia, en un barrio que es bien representativo. Los miércoles por la tarde, siempre de 14 a 17, circuito petrolero. Los viernes de 14 a 17, por la tarde, el circuito a Diadema Argentina. Y los sábados, naturaleza activa de 10 a 14 horas, todos los sábados, Astra, Caleta, Córdoba. La gente lo único que tiene que hacer es venir y anotarse en el centro de información pública que está sobre la calle Máximo Abásolo, esquina Doctores Coco. En el sector de turismo se anota, son inscripciones gratuitas, sin ningún costo, o pueden llamar por teléfono al 444-0664 o al 154-002239. Estos circuitos se van a extender hasta el 29 de febrero.